Hoy asamblea con los jubilados. ¿Viene gente de Neuquén también? Sí, concretamente vienen los compañeros del Bispaneta, el compañero del presidente del centro de jubilados de la provincia de Neuquén, donde hemos solicitado la presencia de él para que explique sobre los trámites que están haciendo, las gestiones que están haciendo, dado que se había presentado un petitorio también al señor gobernador para que se haga extensivo el pago que había mencionado anteriormente y dentro de esto, digamos, de cara a las elecciones del día 8 de noviembre, dado que nuestro compañero va a ser candidato por los pasivos de una lista número 2 de la agrupación Anosate en representación de los jubilados de toda la provincia de Neuquén. Por este motivo, hoy tenemos una asamblea y dentro de esto vamos a dar un informe de la situación de las gestiones que estamos haciendo para los jubilados de Plaza Wynwood y el conjunto de los compañeros. ¿Hoy hay un paro por tiempo indeterminado? ¿Ustedes están apoyando? Sí, hay un paro a nivel provincial que se había cedido el día de la jornada en el sector de hostiares, fue ratificado el día viernes con el conjunto de los compañeros de Hacienda y Neuquén Capital. Nosotros adherimos a esta medida por el hecho que entendemos que hay una necesidad de los trabajadores de obtener una respuesta favorable del Poder Ejecutivo. Y dentro de esto, porque somos democráticos y respetamos las bases, nosotros jamás vamos a salir a trabajar en contra de ningún paro que sea a nivel nacional o a nivel provincial, como lo que hacen los de Neuquén. Cuando hay un paro nacional, siendo una única personalidad jurídica, ellos trabajan en contra del paro que dispone el Consejo de Hacienda Nacional de ATE o de los paros que hacemos alocados. Nosotros, paro que hay, sea nacional o provincial, adherimos y dejamos liberado a nuestros compañeros para que dieran las medidas de fuerza. ¿Cómo está el tema con Quintriqueo? Bueno, con Quintriqueo y Marisán, digo, las relaciones, digamos, en diferencia de metodologías de trabajo que tenemos. Eso puede ser que me la volquen a nivel personal, digamos, por las críticas que hacen, nos han cortado las licencias anuales, perdón, las licencias de la emidia de compañeros, a pedido de Carlos Quintriqueo. Entonces, acá dentro de esto, lo que nosotros consideramos es que hay una violación del convenio, que no compartimos varias metodologías de trabajo, eso deciden cuando hay un paro y eso deciden cuando se levanta el paro. Primero nos convocan a los ciertos paros por los distintos reclamos que hay a nivel provincial, pero en el momento de las negociaciones quedamos completamente excluidos, no tan solo de las ciudades de Cutarco, sino del resto y el conjunto de las organizaciones a nivel provincial y de los trabajadores, que no se respetan, digamos, los mandatos de las bases. Nosotros hemos presentado varias actividades de llambría, las cuales no estamos teniendo respuesta. Denunciamos a veces las cuestiones que tienen que ver sobre el convenio colectivo de trabajo de nuestro sector, que tampoco ha sido respetado. Y la Comisión de la Ciudad está conformada por la gente de Neuquén. Por este motivo tenemos varias diferencias de metodologías de trabajo. Muchísimas gracias, Cides. No, gracias a ustedes.